Hay miradas sonrientes de amor que con su color pintan lo que ven Miradas que sueñan un mundo mejor, hermosas miradas que nos hacen bien Son miradas que lloran dolor porque las violencias destrozan su ser Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder Ya, ya, yo voy a ir a preguntar que pasa allí con la pasada del furgón Ya, bueno, ya, para que estén alertos No tengan miedo nada porque vamos cerradito todo con seguro Ya, niño, voy y vuelvo ya Voy a preguntar ¿Qué pasa ya? Buenos días Tengo que devolverme Pero la única pasada que tengo, no tengo a dónde puedo dejar a los niños porque los niños andan llorando Puedo ir a hacer la consulta ya Necesitamos que baje alguien Quieren a las niñas del colegio atrás de nuevo Bájenlos Necesito conversar con alguien Tienen a las niñas atrás de nuevo Mira, tira una lagrimógena, será ya Ya Te río, por favor, que te ríjese ¡Tan los niños atrás! ¡La lagrimógena le va a llegar! Dale, dale, dale Espera, hermano Eso es lo que quiero ¡Hay niños atrás! Ya, niños, vamos a pasar para allá Ustedes pongan atención nomás, ya Toma, grabame tú Me grabáis nomás No, no puedo grabar el tuyo Mira, tú así por el vídeo y para afuera Así por el vídeo y para afuera Todo lo que estáis viendo Grabáis ¡No, no puedo grabar el tuyo! ¡No, no puedo grabar el tuyo! ¡No! ¡No, no puedo grabar el tuyo! ¡No, no puedo grabar el tuyo! ¡Hала! ¡HH! ¡HH! ¡OO! No, no hay nadie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me jodió el ojo! ¡Me jodió el ojo! ¡Ay, arde! Este es para decirle, señor periodista, respecto a lo que dicen sus noticias. Este es para decirle, señor periodista, respecto a lo que dicen sus noticias. Un operativo más que exitoso, apuntó el general, y es que con móviles de fuerzas especiales desvió la atención de los violentistas, aseguró, hacia otro sector de la comunidad. Así, sin que nadie se opusiera, logró recuperar los animales corroborando, dice él, que en Temuco y Cuy se resguardan aún sin número de delincuentes. Nosotros lo sospechamos, pero ahora lo estamos confirmando, de que hay delincuentes que se están ocultando al interior de las comunidades. Señor periodista, entre comillas, vayase al carajo con su mentira. El tema Mapuche es una cosa, recuperación desde tierra, pero aquí hay delincuentes que están adentro y que se aprovechan del tema porque están protegidos por la misma comunidad. Una impotencia tremenda, porque hay que saber que esos animales están ahí y que uno no los puede sacar. Así que hoy día, gracias a Dios, una muy buena labor de carabinero. Como decía el general, no hubo ningún disparo, no hubo ningún lesionado. Gracias. 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 Gracias.